El tromón que está sonando La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Oye, mi salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Los bailadores nunca se van a La salsa nunca se acaba Que vengan todos a borrachar La salsa nunca se acaba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.